Los hoteles todo incluido ya forman parte de la oferta y la demanda, pero el gobierno municipal tendrá que trabajar para mejorar la imagen del centro de la ciudad y hacerlo atractivo para los visitantes nacionales o internacionales, afirmó el presidente de la Comisión de Turismo en el Congreso Local, Paul Carrillo. Ellos están pidiendo que el turista que está en los cuartos salga a conocer la ciudad. El problema es que específicamente la ciudad de Cancún, su centro, tiene grandes problemas de inseguridad, grandes problemas de infraestructura urbana y el turista no encuentra atractivo en el centro de la ciudad, específicamente en Ayaxchilaña, en la avenida Tulum. Es un tema que el municipio como gobierno tiene que atender urgentemente, no solamente el de los hoteleros. Explicó que la tarde de lunes hubo una reunión con representantes del sector turístico, en donde se aclaró que ni a los hoteleros todo incluido les interesa tener cautivo a sus visitantes, porque ello les representa un mayor costo. Paul Carrillo comentó que llevará la voz de los hoteleros al Congreso del Estado, pero tendrá que ser una propuesta unánime, por lo que acordaron elaborar un estudio para tomar decisiones. Lo que también se aterrizó ayer, y todos quedaron de acuerdo, era que se hiciera un estudio serio, muy serio, un estudio costoso, elaborado por los distintos niveles de gobierno, para que realmente se supiera cuáles son los costos, beneficios y todo lo que tenga que ver con el tema de todo incluido. A partir de ahí se tomarían medidas. Yo no puedo levantar y llevar al Congreso una acción de vote pronto, porque las consecuencias podrían ser muy radicales y de consecuencias negativas hacia un sector. Con imágenes de Jonathan Díaz, para Notivision, Patricia Vázquez.